Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos estés viendo. Esto es Alas Cortadas TV y al nombre de Rene Ullibar y la servidora Paulina Suotraga, les tenemos un video especialmente porque fuimos al Hotel Blue Bay. Corre video ¿Señor qué? Cadena. Cristian Cadena. La Flavida ¿Ella es de qué va a ir para la mujer? A ver, a ver, a ver, ok, la espera a mi chiquita. Oye, el plato también prevé, ¿sabes? O sea, explíquenme, viene ahora el señor Cristian Cadena. Cristian Cadena. ¿Y por qué quiere estar acá? Pues está aquí, pues qué bueno poderlo ver, ¿no está? Él ya tiene un montón de años, tiene como un niño. ¿Pero sigue trabajando? No, no, no trabajaba. Él está directamente en el tráfico. No tiene que ser de voz, pero ella tiene como un niño, hay algo. ¿Para Bluve ya no trabaja? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, señorita, no venimos desde lejos para verlo. No, no, ella tiene mucho tiempo, como un niño, ya. Y sí, nosotros somos empleados de mexicana y por eso queríamos saber. ¿Y qué tal es? No, sí, es verdad, yo digo que sí, realmente no estoy al 100% metida en eso, yo al contrario, trabajo directamente con Cadena. Para Cadena. Sí, sí. Al final de cuentas no estoy enterada de cada uno de los fundacionistas, pero conozco perfectamente bien a Cristian y sé qué anda con la mexicana. ¿Ustedes están trabajando directamente en la empresa o...? Bueno, directamente, yo soy jubilada, yo soy directa mexicana, dependiendo de mexicana, pero pues ahorita queremos saber qué es lo que está sucediendo. Yo estoy aquí viviendo en playa. Ah, bien. Sí, por eso es muy fácil decir, pero los demás vienen, hay otros compañeros que vienen de lejos para saber qué es lo que está pasando. Bueno, lo que pasa es que Cristian estaba trabajando aquí como director de marketing y de ventas, etc. Sí, pero al final surgieron las cosas, estas de mexicana y todo, se percibió en retirarse, pero no desligarse, sobre todo. O sea, en sí, lo que está haciendo es que ya no trabajó directamente en contacto de la hotelería. Él está ya viendo el negocio. O sea, Blue Bay sí le paga por... No sabe. O sea, a lo mejor ya no es, digamos, pagado por Blue Bay. Él no viene aquí a trabajar ni nada de eso. ¿Director de qué era? Director de... Sí, sí, bueno, yo sé que está con todo el colegio este, pero yo me pregunto si ya no está el señor Cristian, ¿el Blue Bay está todavía como representado? ¿Hay alguien más que tiene su representación como inversionista para mexicana? Es que se supone que ellos son los que van a dar el apoyo económico, pues, van a invitar dinero a mexicanos. No, pues es que hasta donde yo se estaba, ¿no? O sea, yo realmente no entro directamente a lo de mexicana. Yo estoy mal de cuenta que se va a poder detener. Y a ustedes no les han dicho nada de mexicana y Blue Bay y... Es lo que se escucha. Lo que se escucha, pero al final de cuentas hay tantas cosas que se dicen en su trabajo que no tienen que escuchar. O sea, yo me he enterado más por las noticias que lo que se dice y se cuenta aquí y se escucha. De hecho, nosotros venimos por las noticias de los que dicen periódicos de que ser jefe que van a... Estaban ya listos para inyectar dinero a mexicana y llevamos dos años sin trabajar. Dos años sin nada. O sea, nada. No se me posponen y posponen. Ya por sí se hizo una gran fiesta porque Meda Atlántica iba a ser que iba a poder poner la palabra de... ¿Qué es Meda Atlántica de Blue Bay? ¿Qué hay? No. ¿Cómo se nos llevan de las formas? No, yo eso lo he escuchado, pero no trabajo yo directamente para ello. O sea, es que es como un grupo que se divide en ciertas cadenas. Y al final de cuentas trabajo para el grupo Blue Bay, que es la hotelería de Washington. O sea, al final de cuentas lo que engloba todo lo que es el mero dueño o los inversiones que me concentra cuando Meda Atlántica y este grupo Blue Bay y esto, pero ahí sí es bueno. O sea, yo sí me llevo con algunas personas, pero... ¿Y a ustedes las chicas sí lo conocen? Sí, pues sí. Pues es una excelente persona, es bien trabajador, es bien trabajador, es muy ocupado, es un montón de negocios, es siempre, pero ahí ya tiene que un año y algo, que no hay un trabajo acá, o sea, bastante, pero hace también. Yo pensé que esta señora realmente no se puede decir que me quedas y que me quedas y que me quedas. Pero pues dice, ¿qué pasa? Siempre dicen que está aquí. ¿Pero qué siempre dicen? Pues en los pedidos, en las notas, en los medios, dicen que él está aquí. ¿Y alguien ya me siento? Yo me imagino que va a estar aquí. Si tú hablas a... ¿De mexicana? ¿De qué te encantó? Pues al menos las inscripciones tiene. ¿No ha habido citas que se han llegado cuando se escuchó? ¿Al México? Sí. En el D.S. lo creo, en el D.S. lo creo. ¿En el D.S. lo creo? ¿En el D.S. lo creo? No, no, pues es que tampoco se conocimos, ¿no? ¿Cuánta gente no lo quiere ver y buscar y pedir una oportunidad y aclarar todas sus situaciones? No, 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 me dicen que no son los empleados. Yo me supongo que no es fácil, ¿no? No, lo que nosotros damos es que 30 personas están apostando para otras personas que se increíble. ¿Cómo? Si sea verdadero lo que tiene. ¿Tiene dinero? O sea, si es un bolízo leal, lo creo, es un benquino. ¿Quién más o menos sabe que no está todo el radio de la ciudad? Bueno, Cristian, sí, o sea, conozco todo a la vez, etc. Yo encantaba, de verdad, que Cristian me dijeron algo así y me dijeron algo en el barrio. ¿Perdón? Cristian, pero él no tiene que leer algo en la barrio. No sepa más. El club de ahí no tiene que ver nada con los carros de nada. Imagínense, nosotras están, toda la gente, los nuevos nuevos clientes ejecutivos, etc. son mayores. ¿Han querido negocio? No hay nadie. ¿Cómo? ¿Han querido negocio? No. El grupo de cosas ahora es cuando entra, miren, antes nosotros no éramos grupo de video, éramos objetivos, que era parte de lo que es Marsan. Marsan cierra y queda todas sus empresas entre esos objetivos y un montón de empresas de aviación, de otras colegas, de turismo, etc. Quedan, quedan totalmente. Entonces, que no compres otro grupo igual mayor que. Pero se menciona mucho el nombre de tu grupo postado en la ciudad de Silvia. Jamás pasó, nunca llegó, jamás comprado, ni propusieron, ni nada. Fueron muchos bienes regresos, nunca lo compran. Al final, nosotras tenemos un grupo mayor que. ¿Eso en qué año fue? En el año, como dos años. ¿Ustedes trabajan con Pagnoche? ¿Con quién? ¿Banoche? ¿Banoche o Banoche? Sí, tenemos nuestro nombre en la Pagnoche o Banoche. ¿Y el año que viene? ¿Por qué? Ahí está Miguel. ¿Ahí está? ¿Es el número de hoy? Ah, pues me sé. Pero yo me siento, tal vez en el momento en lo que sea, lo que destine de mexicanos, que ya sea, que ya lo echa en andar, ¿no? Y que ya nos den chamba a todos. Claro. Y nadie les ha dado su mil o no. Yo no lo puedo, la verdad. Es que, yo creo que, yo creo que, no te explicas el por qué traes personas. Claro. Porque mira, nosotros representamos a 8500 empleados. Claro. Y a sus familias, y a todos, tú lo dices, precisamente, el turismo bajó y todo. O sea, es... Yo he tenido 30 años trabajando en el campo. Y no lo he hecho nada. Una pasada en la corda y nos inventaron todos los recursos de TCEI, de la Atlántica, de la Tierra. Y yo no he hecho relacionar todo. Por eso es una pregunta que yo hago. Yo he hecho Cristo, también se retira yo a los dos, tres años, lo veo yo a... Miguel Alenaz. También se retira yo a los dos, tres años, lo veo yo a... Miguel Alenaz. ¿En serio? ¿Cómo? ¡Guau! Están anunciando todo esto de que sí, que niña. Que se viene a quedar así como, ¿qué está pasando? Se supone que iba a ser una sinergia, Blue Day con Mexicana. Se mencionó. No te iban a apuntar, pero era... Se mencionó, pero al final, como le digo, como no sé, no sabemos qué onda. Porque yo la valé que sí, cargada, pero les conozco al pie. Me extraña, ¿no? Porque Cristian, cargada, de alguna manera, sí sigue un 5, un 1, un 3% ligado, pero no sé en qué aspecto. Me extraña, ¿no? Porque Cristian, cargada, de alguna manera, sí sigue un 5, un 1, un 3% ligado, pero no sé en qué aspecto. ¿Dónde está? No sé. Si está en México, si hubiera juzgado que eso del otro, bien sabe. Estamos desempleados. Hasta el chofer se la acepta. Me da tanta pena, o sea, porque sí... Yo viajaba, yo soy de Sinaloa, pero yo no viajaba por ni una o otra aerolínea, que no fue Chancita, me encantaba. Y me dieron en la meditita a Torre, cuando inician eso. Porque yo me gastaba mis 5,000 baros y de vuelta a mi casa, y ahora pago casi 10,000 con aerolínea. Ay, compañeros, compañeros y amigos de Mexicana. Este día ha sido muy fructífero para nosotros. Nos dimos cuenta que... El haber estado ahí, haber preguntado por el dueño, se puede decir nuestro jefe, y que no sepan de él. Que hace un año y Cachito no saben, no se presenta a las oficinas de ahí, de Blue Bay, de aquí de Cancún. De la Riviera Maya, y pues, por favor, investiguemos, investiguemos juntos. www.alascortadas.inforred.mx Investiguemos juntos lo que pasa con Mexicana. alascortadas.gmail.com No todo lo que sale en los medios de comunicación es la verdad. Por eso visita nuestra página en Facebook, Alascortadas Semanario. Juntos, compañeros, podemos hacer, ahora sí que la diferencia. Tuitea con nosotros en arrobaalascortadas con mayúsculas 7 Muchas gracias. Hasta luego. Chau.